El verdadero químico Ahí está, Alex y Pío y Eddie Ávila en 94.7 y 94.1 Óyeme, Emilio acaba de hacer un Photoshop del Coquito Crespo, ¿verdad? Recuerden que los Photoshop de Emilio son los budget Los míos son los Photoshop de las bolsillas, soy yo el que los hago Los míos son sin diploma, acuérdate Pero Billy se ha dado cuenta de un detalle del Coquito Crespo que fue la botella que preparamos ¿Verdad? Del Coquito que se bebió Alfredo Viloso, que fue lo bonito que le compró ¿Y qué detalle te diste cuenta, Billy? Bueno, que el pelo de Elvis Crespo sobresale de la botella, o sea, que sería la primera botella pelúa Miren, miren el pelo Elvin Crespo tiene en esa foto el recorte del personaje de Shrek, que es bajito Es algo como Zuleika con El pelo sale de la botella pero más o menos esa es la idea Es que es una botella 3D Exacto Y ya nos está llegando la foto oficial de Batman y Robin de Jaime Mayor y Peter Hans corriendo en caguas Ah, ya la tiene Está a punto de ya subir Está a punto de subir en la plaza pública Va a subir a Twitter.com slash Rocky the Kid en breves segundos Así que ahí es pendiente Pero ¿por qué fueron ahí en un lugar tan visible? Ya me invito cuando yo diga Q en algún momento que diga Q ahí es que subió la foto Vamos a estar en cualquier segmento ¿Verdad? Y yo así Q ahí fue que subió la foto Así que pendiente para que entres a Twitter.com slash Rocky the Kid y veas la foto Oye, y si tiene alguien una foto de ellos corriendo 4Tracks ellos se cantan como que son los más duros corriendo con 4Tracks Pero es la que se da También, sí Sí, ellos son los duros en eso De hecho, allí en el ensayo de Idol Puerto Rico le lanzaron un reto a Tito el grupo de Tito Pero 4Tracks sin camisa pecho abierto Ah, no Tito corre uniformado No, Tito sí pero ellos me dicen que Jaime y Peter ellos corren 4Tracks con camisas de Sara Incluso los otros días Peter Peter llamó a Jaime Mira, vamos a correr 4Tracks que tengo que ir a Forever Tunnel y voy a buscar una camisa primero Oye, pero aquí es el del Sara Racing Tintopi Es el del Sara Racing Tintopi ¡Qué huevo! Ah, no! ¡Qué huevo! Te pelote te encontró Metiéndole al bacilón Chalo por reggaetón 9 e 4 4 Te pelote te encontró Metiéndole al bacilón Chalo por reggaetón 9 e 4 4 ¡Suscríbete al canal!